muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy legend y estamos en un nuevo juego que juego es este bueno yo creo que muchos lo conoceréis este juego salió en 2020 creo 2021 no me acuerdo muy bien y es ranch simulator este es un juegazo y tenía muchísimas ganas hace mucho mucho tiempo lo compré hace un mes pero ya sabéis que he tenido un mes más o menos de parón entonces no ha podido jugarlo porque estaba de oferta y dije en mi momento de pillarlo y quiero hacer una serie base una serie express va a haber capítulo casi todos los días de este juego porque porque este juego ahora mismo tiene un motor gráfico bastante anticuado está mal optimizado mucha gente a lo mejor no puede jugar porque está muy mal optimizado y no le tira al pc pero en septiembre a finales de septiembre va a sufrir una actualización de motor gráfico un update que vamos a flipar con el cambio en sting está como se va a ver en un futuro como se ve ahora lo vais a ver pero como se va a ver en un futuro eso va a ser una locura entonces tenía ganas yo iba a jugarlo sí o sí porque quiero tener una partida por así decirlo original sabes cómo salió el juego y después porque una vez que metan el motor gráfico nuevo a lo mejor se pierden todas las partidas entonces lo quiero tener aquí en youtube así que va a haber una lista de reproducción con rat simulator espero que os mole a mí este juego es un juegardo pero es un juegazo increíble se puede jugar multijugador también y a lo mejor en un futuro cualquiera sabe a lo mejor hacemos una serie así cooperativa con vosotros no sé algo vale pero vamos a empezar he creado el personaje no sé he puesto este mismo lo he puesto totalmente aleatorio no me ha puesto que ponga nombre ni nada ahora sí vamos a ponerle legend no vamos a empezar por como me llamo yo no vale tarda un poquillo pero bueno ahí están movimientos básicos muévete con awsd con ratón voy a mirar alrededor con shift corro agacharse con la c y mantener v para cambiar la vista de la cámara enter para continuar necesito un poco de sensibilidad sabes opciones yo creo que ahora ya sí o un ciervo vale yo creo que ahora mismo ya sí que sí estamos bien no vale pues vamos a ir aquí al punto es que tenía que bajarle la sensibilidad si no no podía hacer nada vale bueno no ha explicado un poco de qué va el juego mira es que bien se ve y esto es un motor gráfico dos generaciones anteriores a la que van a sacar vale y tú ya dices otra pues se ve bastante bien sabes el juego y para mí se ve muy bien me gusta pero es verdad que está muy mal optimizado pero bueno se ve muy bien vamos a entrar aquí y bueno esto es el rancho de nuestro abuelo el cual nos deja el rancho y tenemos pues que modificarlo todo hacerlo a nuestro gusto y tenemos pues que hacer beneficios sacar dinero creo que hay un mapa tenemos un mapa el cual aquí pone el rancho aquí está el cazador la tienda donde vamos a poder comprar y vender y todo eso concesionario best burger un concesionario vale porque podemos comprar coches el best burger donde podemos vender también la comida y todo eso que vayamos generando la carne y todo eso que vayamos generando aquí si vamos a poder generar carne no como en el estadio que no se puede generar y también podemos plantar podemos hacer un montón de cosas vale lo que se puede hacer en un rancho total tienda de herramientas y la gasolinera la cual pues tendremos que ir para echar gasolina a lo que viene siendo nuestro coche vale pues vamos a entrar por aquí a ver lo que no nos cuentan vale porque ya digo yo me sé he visto la jugabilidad y todo eso pero yo no me sé el modo historia ni nada solamente eso porque lo pone en steam y ya está vale si estás leyendo esta carta ha accedido a cumplir mi última voluntad y ha venido a nuestro rancho familiar está muy dejado porque no tuve el tiempo ni la oportunidad de gestionarlo de gestionarlo entra en la casa que te he dejado cosas en el ático que te ayudará creo en ti de tu querido abuelo vale vale para abrir el registro de emisión pulsa jota examina casa enciende la radio de la pared encuentra la tienda de campaña ok enciende la radio de la pared la tienda de campaña está aquí vale aquí puedes dormir hasta mañana y guardar tu progreso en cualquier momento ente para continuar espacio para levantarse vale yo me levantar enciende la radio de la pared ok se supone que desde ahí todo eso es nuestro rancho vale esto es infinito totalmente infinito ok esto es otra casa que tenemos por ahí vamos a correr un poco gordete vamos rápidamente por aquí veis que está todo en ruina a mí me gusta mucho mira mira como un pequeño invernadero que tenía y que guay está muy 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 guay lo que sí que este juego cuando se hace de noche se hace de noche no se ve un carajo así que bueno vamos a ver lo que tenemos que buscar por aquí está aquí se supone por aquí no pues por aquí detrás vale tenemos la quita obstáculo y como se quita quita el obstáculo encuentra el cofre en el piso de arriba vale pues primero tendremos que ir al piso de arriba no yo digo no he jugado nunca así que estoy empezando ahora mismo a jugar como como todos para destruir o quitar los dedos seleccione el modo demolición en el menú de acciones mantén ese que botón es a tabulador menú de acciones tabulador ok vale esto es lo que tengo que coger quitar el obstáculo encuentra el cofre en el piso de arriba así vale lo digo me estoy haciendo con los controles en chavales que es que soy totalmente nuevo abrimos cofre ostras vamos a ver llévate este revolver porque en el bosque hay muchos animales salvajes que pueden causarte problemas te he dejado algo de dinero y munición una cosa más necesitarás un vehículo en el garaje de la entrada del rancho hay un viejo UTV tendrás que usar piezas de repuesto que encuentres por aquí para arreglarlo buena suerte vale y el dinero también me lo llevo ok pues nada ruedas asiento ok y me lo marcan todo vale pues vamos para abajo y vamos para allá vale vamos a hacernos nuestro cochecillo decirme si os mola este tipo de juego este está super guay de verdad que el rancho lo vi nada más que los aganos lo que pasa que no tuve la oportunidad de comprármelo y ahora que eso que mira una rueda la cogemos ostras vale ah vale aquí lo tenemos ok esto no es una rueda no 3 metros coger ostras no lo ha puesto ah vale que esa la e vale 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 que no tengo ni idea eh es que hay algo me marca algo aquí el primer episodio va a ser un poquito así más de contacto de primer contacto pero ya digo yo tengo ganas de dedicarle muchísimas muchísimas horas a este juego antes de que saquen la actualización y una vez que saquen la actualización más de lo mismo vamos a le voy a meter una caña increíble ya sabéis este juego va a estar en el canal si o si eh así que espero que os mole porque de verdad que yo le tengo muchísimas ganas eso no significa que este juego vaya a quitar horas a otro juego pero estar va a estar seguro vale eh que quieres aquí que hay ah vale esto vale lo ponemos por aquí ya os digo el primer episodio pues eso va a ser un poco más de tutorial de primer contacto de cositas si habéis jugado y todo eso por supuesto me podéis dejar cualquier comentario por ahí ayudándome sin hacer mucho spoiler por favor y sin tampoco desglosar todo el juego pero si pues mira céntrate en esto primero después haz esto después yo que sé algo así sabes un poquito de ayuda no no todo spoiler ok venga pues muchas gracias se agradecería un montón se agradece un montón de verdad que me ayude misión completada pues ya está ¿no? lata colocada ¿cómo? ah coge el objeto mantén R para empezar a colocar pulsar para confirmar la colocación mueve para rotar el objeto ah vale con esto rotamos el objeto y con esto me muevo yo ok ah vale y después le tengo que dar aquí ok pues ya lo he entendido ya sé cómo se juega ahora gasolinera alcanzada ¿cómo? la J objetivo gasolinera alcanzada ¿dónde está la gasolinera? a 300 y pico metros supongo que tendré que ir con esto ¿no? ¿cómo se arranca? a la F se arranca bueno 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 uy qué mal se conduce esto ¿no? se conduce fatal ¿eh? espérate ¿dónde tengo que ir? gasolinera es aquí a la izquierda vamos a tirar por aquí en medio ¡ostras! vale vamos a tirar por aquí en medio para recortar un poco ya al principio y saltándonos las cosillas pero bueno para hacerlo un poco más ameno además no tenemos gasolina tú madre mía qué motorcito llevamos ¿eh? madre mía cuidado que nos quedamos aquí ostras tú chavales nos vamos a pegar muchísimas hostias con este coche pero muchísimas esto es aquí ahí F vale para salir a la E ok y esto E vale esa la E ¿no? ok empezar a repostar no sé ni cuánto dinero tenemos lata llena ah no espérate 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 que me está pidiendo que yo reponga la lata ¿no? vale misión completada yo me lo voy a dejar todo vamos a vamos a llenar la lata habla con el agente inmobiliaria vale y ya que estamos aquí pues vamos a ah ya está relleno pues ya está vámonos F y el agente inmobiliaria ¿dónde está? concesionario ahí ¿no? más o menos yo lo he marcado ahí vale me ponen más o menos donde tengo que ir ¿no? entonces ya está la marquita que hemos hecho para nada esto va a ser increíble lo la fecha de golpe que nos vamos a pegar uh se conduce fatal ¿eh? no es que yo sea malísimo es que se conduce fatal tiene una sensibilidad no sé si se podrá cambiar un poco la sensibilidad de los botones porque es que es tocar un poquillo el botón y se va para todos los lados eso sí frena frena un poco regular pero bueno vamos a entrar agente inmobiliaria sí soy yo hola hola por casualidad ¿tú yo alguno de los ranchos cercanos? en ese caso debo darte el manual de construcción este libro te ayudará a reconstruir tu rancho ten en cuenta que solo se puede construir dentro del territorio de tu rancho ¿vale? vale pues eso es todo lo que quería decirte buena suerte en tu rancho gracias y como se ahora puedes entrar en el modo construcción desde el menú radial y ampliar tu rancho se necesita y siguientes materiales los tablones de madera vale eh habla con el vendedor de coche sí pero ¿cómo se abre en el tabulador? ah aquí ¿no? vale pues ya está y para salir aquí vale el tabulador hay que utilizarlo todo el rato ok y ahora tenemos que ir a hablar con el de los coches que está aquí al lado ¿no? aquí sí es aquí ya sabéis en el nuevo motor dicen que van a darle más vida a la ciudad más animales más coches se va a ver mucho mejor esto no va a estar tan vacío ¿vale? como veis bueno pues está más o menos bien ambientado pero lo van a ambientar muchísimo más y todo eso ¿vale? entonces va a estar mucho mucho mejor vale hola aquí puedes comprar un vehículo o personalizarlo tenemos una oferta para clientes nuevos instalamos radios en su vehículo por solo 10 dólares solo tienes que conducir al interior del garaje que hay tras este edificio e instalar la radio si quieres comprar un vehículo usa el ordenador que hay delante de mí entonces tú ¿para qué estar? ¿cómo puedo comprar un vehículo? ¿qué diferencia hay entre los vehículos? adiós adiós voy a mirar los vehículos que hay ya por curiosidad ¿y qué dinero tenemos? saldo doméstico este es nuestro saldo ¿no? se supone vale este es el bicho que nosotros tenemos el UTV vehículo camioneta un segundo yo quiero verlos un CUA no puedo girarlo ¿o qué? no lo puedo girar un CUA una camioneta un camión un sedán un SUV un tractor una cosechadora ¿vale? pues tenemos de todo en realidad pues muy bien voy a voy a hacer eso un segundo radio instalada vamos a vamos a meternos aquí le damos a la F por aquí detrás ¿no? se supone ¿cómo? vale aquí ok pues vender extra radio mejora podemos cambiarle el color pero nos van a cobrar mucho ¿no? uh 60 ahora mismo no reiniciar sí, sí solo la radio mejorar ¿qué más extra hay? nada radio vale solo está la radio vale pues ahora podemos encender lo que viene siendo la radio ¿no? ahora ahora se escucha algo tienda de herramientas alcanzada voy a mirar para dónde está la tienda de herramientas porque no sé dónde está por ahí venga pues vámonos por allá y vamos a ir a la tienda de herramientas ah bueno es que si le doy al mapa no se para el juego ok mira mira pum ostras un poco regular te has hecho eso vale esta es la tienda de herramientas la cual deberemos de entrar pues no sé por dónde ostras no creo que esta sea la entrada pero bueno nosotros como Dios manda vamos a entrar por aquí vale esta es la tienda de herramientas dar la vuelta ok sé que hay la radio encendida vale todas las tiendas tienen terminales en los que puedes realizar una compra ve al terminal vale pues tenemos aquí habrá que añadir una hacha ¿no? ok ostras todo lo que hay para comprar en chavales esto va a ser increíble esto es que tiene un montón de cositas tío tiene un montón de cositas las cuales vamos a ir viendo pero tranquilísimamente ahora porque tengo 674 de saldo doméstico antes tenía 400 ahora tengo 600 ¿cómo voy ganando yo el dinero aquí? voy a comprar esto la verdad no comprar todo no comprar confirmar compra me compro un hacha que creo que hay que hacerlo ¿no? porque si no no tengo hacha claro me hace falta el hacha que estará aquí hacha vale se supone que ya podemos tener el hacha ok y ahora aquí ¿qué me dice? ¿qué tengo que hacer? un segundo palanqueta sierra de mesa barata vale palanqueta esto y sierra de mesa barata vale confirmar compra entonces coloca la sierra de mesa en el vehículo ok la palanqueta ¿dónde está? ¿hola? hasta aquí esto lo cogemos y lo colocamos pues por aquí ahí estamos vale ¿y ahora qué más? el hacha el hacha ya la he cogido ¿eh? ¿en serio me va a hacer comprar otra vez el hacha? ¿o no me la he comprado antes? bueno sé que he comprado otra vez el hacha se compra y ya está tampoco por 34 no va a pasar nada es que si no se buguea parece ser vale pues esto cogemos misión completada eh tienda de herramienta visita la tienda vale un segundo en el mapa quiero quitar esto vale hay que darle a la F para arrancarlo si no nos arranca y nos tiramos por aquí pum 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 vale el ratón no funciona mientras que estamos conduciendo ¿eh? esto es a la velocidad que se gira eh la tienda se supone que está pues allí madre mía ¿dónde está la tienda? ¿no? un segundo tienda está justo detrás ¿no? por allí ¿no? supongo otro ciervo ahora tendremos que girar aquí a la izquierda pum ahí vale seguimos para arriba este es el burger estamos viendo nuestro rancho ¿dónde está? nuestro rancho está por allí vale la radio está a tope ¿eh? vale hay que estar pendiente de la gasolina ¿eh? ahí se supone que está la tienda vale y pum vale espera un segundo radio apágate gracias vale pues estamos aquí hola ¿qué tal? para coger disco ¿y tú? dependiente vamos a ahora hola para comprar algo usa el terminal de la sala de al lado los objetos comprados estarán fuera para más información sobre el ganado consulta el glosario para vender objetos colócalo en la zona de que hay justo a mí confirma la venta en el terminal ok vamos a ver el terminal que está aquí vale aquí tenemos los animales me dice que tengo que comprar algo cesta de huevos y dos gallinas pero piche ¿y yo dónde voy a meter dos gallinas ahora? añadir añadir y cesta de huevos y añadir no tengo que no tengo que comprar más nada confirmar compra gallinas recogidas fuera ok la cogemos del pescuezo y las colocamos ahí bueno una y dos he dicho que y dos ahí y te cojo a ti también y la cesta la vamos a poner aquí encima y ya está rancho alcanzado pon tus objetos de de carga vale rancho alcanzado ok nos tendremos que ir al rancho ¿no? se supone que sí la cámara me marea como lo mueva al mismo tiempo que se conduce la cámara se raya y me manda para no sé dónde es que no no entiendo cómo va el ratón con con el tema de los movimientos del coche no sé muy bien ¿subiremos por aquí? yo creo que sí ¿no? estamos aquí ya misión completada ya estamos aquí ah mira que bien ahora ¿qué dice? coloca gallina en el suelo vale un segundo vamos a colocarla en un sitio donde no se me vayan a ir ¿no? vale F bajamos cogemos las gallinas vale hemos colocado una gallina cogemos echa comida en el punto ¿esto qué es? pero si no tengo comida ¿no? pues sí aquí detrás estará la comida ah no está ahí dentro vale un segundo soy medio tonto ¿vale? perdonadme chavales a ver ah vale que tenemos aquí comida para verte en el suelo ok pues ya está cubo encontrado deposita agua encontrado ah vale esto lo dejamos aquí cogemos esto instalar y se llena ¿no? de agua ok plano de gallina pequeño es que es que si se explicara un poquito mejor esto ah aquí gallinero mediano gallinero premium gallinero pequeño ¿no? vale un segundo un segundo un segundo eh cancela cancela todo esto ¿por dónde se sale? esto es una puerta ¿no? espérate que creo que estoy bugueado ahí estamos bueno creo que se ha hecho de noche un poco ¿no? bueno voy a ponerlo del plano ese y lo vamos a dejar por aquí ¿vale? porque la verdad es que me está costando bastante jugar un segundo vamos a ponerlo no estaréis viendo nada ¿no? ahí ya está ahora me dice que coja esto coge la lata bueno 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 espérate que yo encuentre mide esto vamos a dormir ¿vale? vamos a dormir eh sí mantener para dormir guardando vamos a jugar un día más para ver qué tal va esto ok continuamos continuamos vale le damos aquí y bueno vamos a seguir coge la lata vamos a terminar de hacer esto porque es que si no eh ¿qué quiere? ah que te rellene otras que te rellene esto pero por favor ahí está vale eh cierra la leño cogido bueno esto lo vamos a dejar ahí y esto lo vamos a colocar ahora mismo lo vamos a colocar aquí mismo ¿no? más o menos bueno lo voy a dejar lo voy a dejar ahora mismo ahí colocado eh la lata esta la cogemos y la dejamos aquí también ah bueno esto es para ponerlo ahí ¿no? uh ¿de verdad? aquí a la E madre mía vale eh apagar 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 vale vale los controles es un poco rarete ¿vale? se procesa un poco tarde las acciones el leño recogido ¿qué tengo que hacer? coger aquí a ver vale están detrás todo esto habrá que destruirlo todo esto habrá que quitarlo pero bueno cogemos un leño de esto y lo ponemos aquí ¿no? vale insertamos vale habrá que encender esto cogemos ok vale leño procesado vale vamos a procesar los primeros leños y así pues se queda el juego un poco contento ¿sabéis? vale lo apagamos gallinero pequeño construido construido bueno lo que tú digas tablones de madera 15 vale pues entonces todo esto hay que llevárselo para allá vamos a sortarlo aquí vamos a sortar esto por allí ahí ahí lo dejamos y habrá que talar entonces ¿no? pues vamos a talar oye yo no tengo problemas por talar ¿eh? cursa para cortar el para cortar vale mira que fácil ¿no? vale pues le damos cogemos e insertamos ¿no? hasta hacer 15 tú vale pum pum vale esto va a terminar ya hacemos así creo que con esto haremos 15 no lo sé pero bueno vamos a cortar otro por aquí de verdad me mola me mola muchísimo como se ve me mola mucho la jugabilidad en realidad y no sé está guay y eso tenía ganas de jugarlo antes de que sacaran la nueva actualización esta mega actualización porque una vez que saquen la actualización el juego va a cambiar ¿sabes? y yo tenía ganas de jugar lo que es el Ranch Simulator como lo sacaron ¿vale? bueno que está muy mejorado de como lo sacaron a como está ahora ¿vale? ahora mismo está súper súper mejorado pero bueno yo tenía ganas de probarlo así antes de que sacaran la actualización entonces por eso he decidido hacer esta bueno miniserie no va a ser una serie bastante larga tenemos dos meses a vídeo diario por ejemplo sería un montón de de gameplay ¿no? yo creo que podemos apagar esto ¿no? ya creo que tenemos ya suficientes tablones vamos a coger y vamos a ir poniéndolos aquí bueno ¿qué ha pasado? ahora lo metemos ahí apagamos esto cogemos todo esto pum nos quedan dos uno llevamos dos vale misión completada ya tenemos aquí el gallinero ático demolido primer piso demolido planta baja demolida vale tenemos que ir a romper lo que viene siendo la casa al completo ya está así que cogemos esto y a darle darle caña a Mari Carmen vale pues vamos a eliminar toda esta basura pues sí hay que ir un poco por orden ¿no? vale vamos a empezar vamos a empezar de de arriba abajo ¿no? debería empezar por el piso de arriba claro es que no me deja demoler hasta que no tire todo lo de arriba vale espérate vamos a empezar por arriba y así pues ya está madre mía ¿no? la radio está sonando por aquí ok quitamos todo esto me gusta mucho la sensación de estar rompiendo ¿eh? no no sé si me si me llego a acostumbrar a cuidados ¿eh? uff como que mola mucho ¿no? esta sensación vale ahora que quitando cositas de aquí no sé muy bien cuando puedo quitar y cuando primero demore el objeto resaltado vale ya me dirás ¿cuál es el objeto resaltado? vale ok y ahora tiramos todas las paredes abajo pim pam pum primero hay que quitar todas las decoraciones porque si no el juego dice que no que no te lo tira todo vaya vale quitamos eso quitamos todo esto este momento me recuerda mucho al como el juego este de construcciones que estuvimos jugando leche que era de hacer construcciones y esas cosas no me deja demoler esto ¿no? vale seguimos quitando todas estas cositas y eso no me acuerdo como se llama el juego pero que si subí un par de episodios aquí al canal y me recuerda mucho a eso tío la mecánica esta me recuerda a ese la verdad que está bastante guay quita la radio por favor no tengo ganas de escuchar la radio vale ahora se supone ahora se supone que desde afuera vamos a poder seguir rompiendo todo ¿no? no lo sé vaya vale primero las puertas todo esto la decoración es lo primero ¿vale? y una vez que se rompa toda la decoración ya podemos seguir destruyendo vale todo esto para afuera lo primero que hacemos en el rancho es destruir ya después construiremos vale ya digo los siguientes episodios estarán mejor estructurados sabré más o menos lo que habrá que ir haciendo y todo eso ¿vale? pero que no tengo ninguna prisa por descubrir el juego ¿sabes? yo quiero ir tranquilito pasándomelo bien eso disfrutando del juego lo que es la experiencia del juego al completo sin ninguna bulla no tengo no tengo nada la verdad es que no no quiero hacer un 100% no quiero completar el juego en dos días ¿sabes? entonces como no quiero nada de eso puedo ir haciéndolo bien tranquilo y no no hay problema ¿sabéis? entonces ya está lo digo para que no os pongáis nerviosos de de si fuimos lento si fuimos rápido al ritmo al ritmo al que vaya fluyendo ¿vale? si un episodio nos tiramos entero destruyendo pues es eso ha venido así el episodio y ya está no pasa nada ¿sabéis? y poquito a poco vale hay que seguir pero madre mía todo lo que hay que destruir aquí dentro ¿no? vale primero como que hay que quitar todo esto primero de muerte lo resaltado ok y ahora ya sí que habrá que ir destruyendo esto lo quitamos lo quitamos vale es que segundo donde lo mires lo puedes destruir o no es que como que le tienes que quitar primero la pintura si no como que te dice que no vale y esto no me deja quitarlo porque estaba todas estas cosas aquí tiradas en el suelo ¿verdad? y aquí en el suelo hay algo tirado mira ese cofre me estaba haciendo que no pudiese demoler todo esto ¿veis? o lo haces por orden o esto no te deja vale ahora ya sí que me está dejando por el cofre por el cofre no me dejaba destruir nada tú una vez que he visto que abajo no me dejaba destruir nada hasta que no quitaras todas las cosas del suelo digo pues seguro que me he saltado algo arriba y por eso no me deja destruir nada ¿sabes? entonces ya está pero ya lo sé para cuando tengamos construcciones nosotros y todo eso pues sé que hay que destruirlo primero las decoraciones y todas las tonterías y después ya lo que viene siendo la estructura ¿sabéis? que es un poco lo lógica ¿verdad? primero la tontería que a lo mejor es más fácil destruir directamente esto así en rápido pum y que se caiga todo y ya está y dejarte de tonterías ¿sabes? eh pues esto ya está ¿no? eh ahora hay que quitar esto se supone que eso ya lo puedo destruir ¿no? sí vale ahí primer piso demolido lo tenemos lo tenemos todo ya el ático nos falta esto nada más la planta baja y esto va a ser rapidito está empezando a llover una cosa que se quejaba mucha gente en el juego es que la lluvia se escucha mucho o por lo menos las tormentas entonces vamos a ver qué tal ¿vale? porque si se empieza a escuchar mucho la bajo y ya está ¿sabes? o la quito y se acabó Santa Pascua esperemos que no se escuche mucho o que por lo menos vosotros no lo escucháis mucho pues yo es tan fácil como bajarme el volumen en los auriculares y bajarle el volumen a los OBS y se acabó ¿sabes? es que sin ¿qué hay? ahí está vale ok hecho enhorabuena ha completado las misiones introductorias y ya conoces los fundamentos perdonadme puedes explorar el mundo abierto construir instalaciones adicionales comprar y criar animales obtener nuevos vehículos ir de caza y ampliar tu rancho consulta el glosario para ver más informaciones es hora de convertir tu finca en un próspero rancho buena suerte pues muchas gracias la verdad pues vamos allá pues ahora ya sí que sí empieza esto ya ahora ya se ha terminado lo que es el modo tutorial y ya podemos empezar nosotros a jugar a nuestro ritmo y que podamos hacer lo que nosotros queramos ¿sabes? entonces lo suyo sería ver dónde vamos a construir cosas lo que queremos destruir también dónde va a estar nuestra casa todo ¿sabes? entonces esto se supone que se puede destruir ¿no? sí ya está destruido vale pues esto lo vamos a destruir porque esto es todo basura 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 y la verdad es que no no sé no nos interesa tener la basura esa ahí y ya está nuestra tienda de campaña nuestro desto de pollo esto creo que también se puede destruir pero ahora mismo no lo vamos a destruir estas cosas yo las voy a quitar porque tener basura aquí a la entrada como que a mí no me mola así que fuera todo eso quitamos esto las vallas todas estas que están tiradas ahí sin hacer nada y esto también es basura ¿no? ¿o esto qué es? sí todo esto es basura así que fuera vale pues ya tenemos lo que viene siendo nuestro rancho más o menos limpio ¿vale? entonces esta va a ser la entrada al rancho como estáis viendo esta va a ser nuestra entrada pero bueno antes de de organizar nada vamos a bueno 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 que podemos matar ¿eh? cuidado ¿eh? pero no recarga ¿no? cursa R R ahora vale ahora sí que tenemos bala chavales ahora sí que podemos ostras vale F pues vamos a dar una vueltica a ver si podemos cazar algo o que podemos comprar ah hay que comprar neveras ¿verdad? para guardar la carne y eso hay cosas que sí esto es para poner nombre cambia el nombre a tu rancho aleatorio no quiero escribir con el teclado ah vale que puedo escribir directamente paraíso rancho paraíso si queréis algún nombre en especial ponérmelo ponérmelo en los comentarios pongo el rancho uy 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 vale rancho me gusta todo mayúscula en realidad ¿no? a ver rancho paraíso sí 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 así así está guay vale aceptar pues ya tenemos nombre en el rancho sí señor y ahora pues vamos a ir a lo que viene siendo claro es que yo no me sé nada entonces vamos a ir a la tienda ¿no? la tienda está aquí detrás vale es que hasta que no nos conozcamos los caminos tenemos que ir con el mapa ¿sabéis? y lo suyo sería cazar y encontrar carnecita para ya sabéis para poder vender y todo eso porque ahora mismo construir vamos a poder construir poco ¿vale? al principio en el juego el dinero se saca de la caza ¿vale? en principio somos cazadores ya después pues iremos viendo en qué nos vamos convirtiendo pero esto sí que me lo sé por eso porque he visto en gameplays y sé más o menos el inicio cómo hay que hacerlo más o menos ¿sabéis? ok pues esto lo apagamos nos bajamos y me gustaría que esto se quitará vale pues tenemos que comprar ahora no será la nevera aquí sí hay que comprar varias neveras madre neveras ¿vale? saldo doméstico 1138 yo no sé por qué ganamos dinero pero bueno me voy a comprar dos neveras gracias por tu compra compra estas son balas 24 balas ahora mismo no nos hace falta creo yo y ¿qué más? ¿qué más podemos comprar por aquí? vale podemos comprar más animales podemos comprar saco de trigo que nos va a venir bien para para las gallinas que tenemos ¿no? voy a añadir uno al carro y lo compramos y lo dejamos ya comprado ¿vale? así que nada salimos y lo dejamos voy a meterlo todo en lo que viene siendo ahí perfecto esto lo dejamos por aquí yo digo chavales esto va a ser así tranquilito no tenemos ninguna bulla se supone que la noche cae a las no sé a qué hora cae la verdad no me he fijado antes así que vamos a intentar cazar algo cerca del rancho porque si no nos va a pillar la noche ¿sabéis? y la noche habéis visto que no se ve una leche bueno con el coche a lo mejor se ve algo más pero ya os digo yo que no que se va a ver lo mismo o nada vale se supone que nuestro rancho está aquí a la izquierda ¿vale? vamos a ir conociéndonos la zonita así tranquilamente a ver si veis algo esto es el burger la tienda de los coches ¿vale? y nuestro rancho se supone que es esta entrada ok mire 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 tenemos nuestras primeras víctimas ¿cómo se sacaba el arma? aquí ostras a ver a ver a ver yo he sido un jugador profesional de CSGO más o menos ¿vale? bueno le he dado ¿no? sí está muerto vale que buena esa vale cambiamos esto cogemos esto y esto se hace así creo ¿vale? para despellejar ostras ostras tranquilo y esto para meter ok pues muy bien hemos empezado ya con dos ciervitos aquí pillados de lujo esto es lo que nos va a dar dinero ahora mismo ¿sabéis? es que los demás poca cosa más nos van a dar dinero ahora mismo vale esto es para despellejar y esto es para coger nos dan tres trocitos de carne dijeron que iban a meter más animales más vida ¿sabéis? porque es verdad que hay como un número limitado de spawn y ya está son las 6 y 20 pues vamos a dejarlo vamos a volver para el rancho para no estar aquí de noche porque si no no vamos a ver nada ya os lo digo yo y este es el camino a nuestro rancho ¿no? esa es la carreterilla vale si vemos alguno más porque por nuestro rancho puede haber animales también ¿sabéis? entonces podemos tener suerte y pillar algo de camino pero mira ya se está anocheciendo así que nada lo vamos a dejar por aquí sí señor ¡uh! ostras aparcado niño vale está apagado vale pues lo dejamos por aquí chavales espero que os haya gustado lo dejamos con este día tan nublado decidme como queréis en los formatos de vídeo si queréis que juegue varios días y os ponga lo mejor de los días si queréis ver días completos en plan jugarlo como daily vlog por así llamarlo entre camillas sabéis que haga como un día entero y lo veáis todo desde que voy de mi casa hasta que voy a la tienda todo ¿vale? sin ningún sin ningún corte o o eso o jugar a lo mejor yo tres cuatro días ya no sé lo que puedo durar durante una hora y y y nada y y poneros las mejores partes así que espero que os haya gustado like favorito bueno deja tu comentario like suscríbete que es totalmente gratuito y ya sabéis abajo en la descripción está discord y twitter también por si queréis entrar es totalmente gratuito y nada dejarme eso por los comentarios y que nos vemos en la próxima chao chao chao